Se encamina hacia la viña, lleva muerta la ilusión, muchos años a su espalda y en el hombro un atadón. Con perillos que no se sabe de dónde los sacarán, cavando de cepa en cepa, de sol a sol estarán. De vez en cuando echa un pito y se le oye murmurar, los tres, los tres se me han ido, que es lo que han ido a buscar. Aquí lo tenían todo, pues no les faltaba el pan, ni ropa limpia el domingo. ¿Para qué hace falta más? Son los tres hijos que huyeron del campo hacia la ciudad, los tres hijos que llenaron la viña de soledad. Las cepas por los pulgares llorando su sabiastán, yo creo que es por el viejo de verlo en su soledad. Al ponerse el sol se vuelve al pueblo sin ilusión, muchos años a su espalda y en el hombro el atadón. Aquí lo tenían todo, pues no les faltaba el pan, ni ropa limpia el domingo. ¡Para qué hace falta más! Son los tres hijos que huyeron del campo hacia la ciudad, los tres hijos que llenaron la viña de soledad. Se encamina hacia la viña, lleva muerta la ilusión, muchos años a su espalda y en su hombro un atadón, muchos años a su espalda y en el hombro el atadón. ¡Ajado!